¿Qué es el ser humano? El monoconésido es el elemento datada periódica con un número atómico, 25 y número más rico, 54 y 94, U. Es similar al hierro y al cromo, pues ambos son metales de transición, así que sus propiedades químicas son también similares. Pero su característica más importante son sus números de oxidación, que los más comunes son el más 2, el más 4, el más 6 y el más 7. En el ser humano no es el espacio desapercibido, pues está presente en multitud de actividades biológicas, como bien puede ser la formación de energía celular, el fortalecimiento de los huesos y también mantiene activo el sistema inmune. En la industria de la química, en el mundo de la química, el manganeso también es muy importante en el día de hoy del investigador, especialmente el permanganato de potasio. Ese es el nombre que recibe por la nomenclatura de la yuca, aunque también recibe otras aceptaciones como xamilion o los cristales de icón. Es un oxidante muy potente que se utiliza sobre todo en la síntesis, tanto en laboratorios como en industrias. La práctica que vamos a realizar se denomina reacción camaleón. Se trata de una reacción redos en donde ocurre la transferencia de electrones entre dos especies químicas. Galber fue un químico y farmacólogo alemán que fue el primero en describir este proceso en un laboratorio en el siglo XVII. La reacción que vamos a realizar tiene como finalidad observar la reducción del manganeso a través del permanganato de potasio. Para lograr este proceso necesitamos un agente reductor en un medio alcalino. Nuestro agente reductor es la sacarosa o azúcar común que disolvemos en agua junto con hidróxido de sodio gracias al núcleo de agitación. Por otra parte disolveremos el permanganato de potasio en una disolución acuosa obteniendo así el agente oxidante de la reacción redox. El color violeta que estamos observando es debido a que el manganeso está en su estado de oxidación más 7. Entonces como podemos observar al mezclarlo con la disolución alcalina de azúcar observamos como automáticamente se inicia la reacción. En un primer momento adquiere un color verde característico del manganeso más 6. Y acto seguido torna a tonos más azulados propios del manganeso más 5. Y por último se genera una suspensión amarilla a marrón propia del manganeso más 4. Gracias. Gracias por ver el video.